Esta es la primera celebridad de Hollywood en ir a prisión por crímenes sexuales desde que inició el movimiento Me Too. Conocido como el papá de América, el comediante Bill Cosby podría estar de tres a diez años en la cárcel. Así lo determinó un tribunal de Pensilvania, quien acusó al famoso como un depredador sexual violento. Hoy se hizo justicia. Se ha tardado mucho tiempo en llegar, pero llegó cuando un delincuente convicto llamado William Cosby salió de la sala del tribunal esposado y se dirigió a la prisión estatal por sus crímenes. El excomediante y actor de 81 años fue declarado culpable por haber agredido sexualmente a Andrea Constant en 2004, a quien invitó a su mansión en Pensilvania y le dio unas pastillas que la marearon y posteriormente abusó de ella. Además de la pena de privación de libertad, la exestrella también deberá afrontar los costos del caso y una multa de $25,000. Cosby enfrenta acusaciones de por lo menos otras 60 mujeres. Hoy logramos cerrar este capítulo de nuestro libro. Hoy otras víctimas están empezando a escribir su propio libro y con un poco de suerte se sentirán más seguras y más libres de hacerlo. Gracias. Por su parte, el portavoz de Cosby criticó el veredicto y afirmó ante los medios de comunicación que se trató del juicio más racista y sexista de la historia de Estados Unidos. La sentencia a Cosby, una de las estrellas más famosas de Estados Unidos con su espectáculo que tuvo miles de seguidores a comienzos de los 80, el show de Cosby, llega un año después de haberse creado el movimiento feminista Me Too tras las acusaciones generalizadas en Hollywood contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein.